Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Hey! ¿Qué tal? Guapos y guapas de Roblox Sean todos bienvenidos a un video más En esta ocasión chicos estoy muy contento, muy feliz Porque chicos, ya saben, año nuevo, cosas nuevas, ítems gratis nuevos Y el día de hoy les traigo un accesorio completamente nuevo Que acaba de lanzar Roblox Así como lo escuchan chicos Muchos estaban diciendo, Android acaba de salir un promo code Me estaban mandando mensajes Yo ya me había dado cuenta antes Porque, pues ya saben chicos, yo siempre estoy revisando de Roblox Cada vez que salen cosas nuevas, se las traigo aquí al canal Yo ya estaba empezando hasta grabar el video y me empezaron a llegar mensajes a Android Eh, eh, quiero que subas este video, guacha, de lo que salió y todo eso Y pues el día de hoy se los traigo gente Eh, pues primero y antes que nada Muchos estaban diciendo que es un promo code Pues quería decirles que sí, es algo promocional de Roblox Pero en sí no es un promo code Así que pues nada chicos, les enseñaré cómo canjearlo Lo van a canjear muy rápido gracias a este video Y además gente, todos los que se han ido a este video van a ganar Robux ¿Por qué? Porque chicos, ya saben que yo tengo un grupo de Roblox En donde voy a, eh, tengo un millón de miembros Si no lo han, si no se han unido Únanse, búsquenlo en Roblox Android Facito Followers, lo escribes aquí Y buscas, eh, en grupos Y ahí te va a salir el grupo Es el que tiene un millón de miembros Es el primero que te aparece Y pues chicos, únanse Ya saben, voy a estarles mandando Robux A las personas que se unan al grupo Pueden ver de que aquí tengo 5 mil Robux Y pues estamos ahí mandándoles Robux a tope A todos los que están aquí comentando Simplemente los que les voy a pedir Y si tú quieres ganar Robux Solamente te voy a pedir de que dejes tu like Deja tu like ahorita mismo Suscríbete Activa las notificaciones Ponlas en todas Y comenta lo que tú quieras Puedes comentar, eh Si no, es más Si no comentan hashtag Buen video Si no comentan el hashtag El signo de más y su nombre de Roblox No les voy a estar mandando Robux Así que pongan el hashtag Veo que muchos no lo ponen Así que todos ponen el mismo mensaje No sé por qué Entonces pongan ustedes el hashtag Y yo les voy a estar mandando Robux Así que pues nada gente Muchas gracias a todos Todos los que andan por aquí A ver Felicidades Acabo de ganar 100 Robux Muchas felicidades Rift Ragar Voy a estarles así O sea, me voy a ir comentario por comentario Y voy a estar mandando los Robux a tope Pueden ver de aquí Trix También acaba de ganar 100 Robux Y así me voy a ir comentario Así que ¿Qué esperas para participar? Suscribirse al canal Como les digo Porque se vienen videos bastante épicos Y en esta ocasión Les enseñaré Cómo canjear el accesorio Del día de hoy Que acaba de salir Y está todavía calientito Se lo acaban de lanzar Y pues ya se los traigo Para que lo canjeen En la descripción chicos Pues simplemente Ustedes van a tener Un link Que va a decir Así Va a decir Accesorio aquí En la descripción de este video Que van a estar viendo Obviamente Este es el video de ayer Pero en el video de ahora Pues ustedes van a estar viendo Lo mismo Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes le dan click Y pues los va a mandar Directamente al sitio Donde ustedes tienen que ingresar Lo pueden ingresar Desde su móvil Desde su teléfono Su computadora Lo que ustedes quieran Muchos me preguntan De que pues Que tan difícil es canjear Un accesorio como este Que salen nuevos Pues es muy fácil Solamente entras al sitio Y ya que estén aquí Simplemente bajan un poco Chicos Bajan un poco Bajan un poco Y donde dice este Este botón rojo Le dan click Donde está el botón rojo Obviamente ustedes lo pueden leer Yo realmente Yo ya sé Lo que dice puesto Aquí pues yo se lo estoy enseñando Así que Ustedes simplemente Siguen bajando Después ya que los mande El botón rojo Bajan 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 Y van a encontrar Este conejito Que dice 2023 La verdad Está bastante épico Ustedes solamente le dan click Y les va a estar mandando Directamente A canjearlo Así que pues nada Solamente ustedes le dan Obtener Y es todo lo que tienen que hacer Chicos No tiene mayor complicación Ustedes lo canjean Ya simplemente se van a su avatar Y ya lo van a tener Ahí El conejito Como pueden ver Dice 2023 Ya saben que estos accesorios Se vuelven muy exclusivos Y sobre todo Pues hacen Roblox Después los pone que vale Robux Tal como pasó Con el koala Este koala Que les traje En un video pasado Y pueden ver De que estos Ustedes lo obtuvieron gratis Y ahorita vale Ya 15 Robux Entonces pues nada Chicos Pueden ver De que incluso La descripción Dice que es un objeto Limitado Y que es gratis Del 16 al 22 De septiembre Entonces Después de esta fecha Ya no fue gratis Y ahora vale 15 Robux Así que pues nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse al canal Les traje este item Que seguramente valga Bastante Robux Ya saben Los quiero mucho Suscríbanse Que se viene un video En el cual les enseñare Como ustedes pueden Vender accesorios Si así como Mucha gente lo esta haciendo Les traeré un tutorial De como vender accesorios En Roblox Como esta persona Miren Osea Hay gente Por ejemplo este Esta persona esta vendiendo Este huevito Y no es Roblox Es esta persona Que se llama Sanrio Osea no El creador no es Roblox Es este jugador Hay bastantes ropa Bastantes cosas Que están vendiendo Por ejemplo este esta vendiendo Este pelo Rust Pueden ver Que este es el personaje De Rust Osea ya saben Que hay bastantes personas Que venden sus cosas El día de hoy yo Les enseñare como Ustedes pueden hacerlo Asi que pues Suscríbanse al canal Si no quieren perderse Inviten a sus cuates A suscribirse Para que no se pierdan Todas las cosas nuevas Que vamos a estar trayendo Los invito a todos Los que están viendo el video A seguirme en Instagram Si quieren mas Robux Voy a estar dando Robux Por alla A todos los que me estén Siguiendo por Instagram El Instagram lo tienen En la descripción del video Tambien Vayan Siganme Es muy sencillo Osea ustedes Les va a parecer A ver A ustedes les va a parecer Así Les va a parecer así Solamente le dan click Al botón azul Si no tienen cuenta Hágansela Denle like a todas mis fotos Y pues Ahí estoy subiendo Mi vida diaria Donde estoy en el gimnasio Para que me conozcan Un poco mas Y sobre todo Estoy mandándoles Robux A los que me estén siguiendo Así que bueno chicos Los quiero mucho Adios